Buenas, bienvenido a la peluquería del Dr. Segarra. Veo que me estabas buscando desde hace bastante tiempo, así que ya me has encontrado. Uy, 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 uy. Este pelo se merece, sí, 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 corte sin duda alguna. Así que nada, no quiero hacerte perder el tiempo. Por favor, siéntate. Mira, esta pedazo de silla increíble vas a estar realmente relajado. Y ahora es mi momento para empezar a hacerte este corte pero increíble. Así que tómpate y relájate. Y vamos a empezar. Eso. Perfecto. Voy a preparar las tijeras que las tengo aquí ya. Reyes las voy a coger. Y vamos a empezar a cortarte el pelo. ¿Qué tipo de corte te gustaría? Ok, ya entiendo. Genial, pues te voy a pedir ahora que te inclines un poco para atrás. Vale, pues déjame que empiece a cortarlo aquí un poco. Eso es. Perfecto. Eso es. Por aquí abajo un poco. Vale. Ya casi lo tenemos. A ver, este último pelo aquí. Y con esto te habré hecho esta primera capa. Vale. Vale. Vale, genial. Te voy a lavar la cabeza ahora. Más que nada para quitar los pelos que han quedado por ahí del primer corte. Relájate la cabeza para atrás. Eso es. Eso es. Genial. Genial. Voy a echarte otra vez un poquito de agua. Guau. Me está encantando el corte de pelo. La verdad es que sí. La verdad es que le está quedando bastante. Y nada, tú no te preocupes. Esto es cosa mía ahora. Cierra los ojos que voy con el agua. Eso es. Genial. Perdón, te he mojado un poco. Lo siento. Lo siento. Voy a secarte. Tengo aquí los guantes ideales para el secado. Estos guantes, además, son por pura seguridad. Eso es. Así que viste el parcio el otro día. Interesante. La verdad es que estuvo bien. Yo también lo vi. Deja que te siga un poco por aquí. Eso es. Perfecto. Por los laterales. Vale. Perfecto. Vale, déjame que te corte este cabello de aquí que ha sobrado. Eso es. Como te ves por este lado. Vale. Eso es. Vale, a ver por aquí. Perfecto. Vale, genial. Voy a quitar esta pequeña suciedad que ya que yo he podido quedar por aquí. Y te voy a aplicar ahora un fijador espectacular que ya ves. Te va a quedar increíble el pelo. Lo tengo por aquí de redondo. Va. Muy, muy bien. Y sobre todo lo que te va a hacer va a ser fijar el pelo para que te quede increíble. Lo vamos a aplicar con este nuevo producto que hay aquí. Un producto. Muy bueno, de lo mejor que hay en el mercado. Muy bueno, de lo mejor que hay en el mercado. Eso es. Muy bueno, de lo mejor que hay en el mercado. Genial. Perfecto. Vamos a aportarlo bien. Y te lo voy a ir aplicando por aquí. Eso es. Por aquí, por los laterales. Por la otra zona. Perfecto. Por la zona de aquí abajo. Eso es. Ya casi lo tenemos. Eso es. Esquisito. Voy a aplicar el producto de cera. Me lo voy a poner. Eso es. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Un poquito por arriba. Por aquí, por los lados. Genial. Ya casi lo tenemos. Eso es. Deja que te quede por aquí. Te he quedado algún pelo por el cuello, ¿verdad? No te preocupes, mirad. Te lo quito. Eso es. Y le vamos a dar el último toque final. Y eso es. Perfecto. Pues nada, has quedado impoluto. Estás perfecto. La verdad que espero que te haya gustado muchísimo. Y vas a tener un resultado increíble. Porque has quedado muy, muy facherito. Así que nada, espero verte muy pronto por aquí. Y mil gracias por estar aquí en este nuevo ASMR Roleplay Face to Face. Si os ha gustado, ya sabéis, darle like, suscribiros y comentar por aquí para tener muchísimos más. Un abrazo y hasta la próxima.